Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más. Estamos ahora en el Smart City Expo Latam 2019. Hoy estamos con Luis Guillot, que es de Huawei y aparte es un querido amigo de hace ya mucho tiempo. Entonces, pues estábamos platicando antes de que empezáramos la entrevista o que empezáramos a grabar acerca de las ciudades inteligentes. Que Huawei tiene una solución completa con la experiencia que tienen en ciudades de China, bastante grandes además. Ya implementaciones reales de ciudades inteligentes, donde ven tanto la parte de infraestructura hasta ya la parte operativa. Entonces, pues cuéntanos qué vamos a ver aquí en Smart City y por qué vamos a ver tu presentación mañana. Bueno, mira, como Huawei Technologies, ya tenemos, hemos desarrollado más de 700 proyectos de ciudades seguras o inteligentes. Más de 100 países alrededor del mundo. O sea, ya no es, ya no es una idea. No es un PowerPoint. No es un PowerPoint, ya tenemos implementaciones reales, completas. Y Huawei, siendo una de las empresas líderes en tecnología, información y comunicaciones, tenemos la posibilidad de entregar un proyecto en tu end, cubriendo todas las capas necesarias que requiere una ciudad inteligente, junto con nuestra tecnología y tecnología de socios tecnológicos. Claro. Y empezamos, digo, lo que vamos a ver hoy, que vamos a platicar mañana, mañana, nos voy a platicar de cómo Huawei vemos ahora una ciudad inteligente bajo la pirámide de Maslow. Sí. No todas las capas, pero nosotros vemos cuatro capas importantes. Claro. La capa de infraestructura, que es en donde somos conocidos, todo el mundo, sea que estamos operando. Tengo conectividad, todo. Toda la red de conectividad, toda esa parte, digo, toda la parte de procesamiento de información, almacenamiento de información. Y es una parte nueva que mucha gente no conoce. Sí. No conoce. Huawei piensa que nomás celular somos una empresa de... Bueno, es que Huawei es una empresa que tiene todo realmente. O sea, de todo el espectro tecnológico, es difícil que encuentres algo que no tienen ustedes, pero sí, obviamente son conocidos por la parte de los celulares, a lo mejor de la parte de telecomunicaciones, de los carriers, etc. Sí. Huawei se integra por tres unidades de negocio. Sí. La unidad más vieja, más grande, que es la unidad de carrier, que es toda la infraestructura que un operador telefónico o un gran proveedor de internet usa. Sí. Se llama Somos Líderes en 4G o LTE. Así es. Además, hay una estadística que platicábamos desde hace tres años que una de cada dos llamadas hechas en el mundo por LTE corre por infraestructura Huawei. Ya. Hace año y medio decíamos, una de cada dos llamadas hechas en el mundo, corre por infraestructura Huawei. O sea, ese tamaño es nuestra parte de infraestructura de telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Tenemos una presencia muy grande en todo el mundo. O sea, no nomás es en China, que o México, o Latinoamérica, que es la parte que yo cubro, África, Asia, Europa. Sí, así es. Sí, sí, ningún problema. Bueno, después tenemos la otra parte por la que más nos conocen, que es la división de devices, que son los celulares, las computadoras, las tabletas, el dongle para conectarte, que en México lo decíamos como el BAM. Ajá, sí, sí. También tenemos esa parte. Tigo, somos hoy en día el segundo fabricante de teléfonos inteligentes en el mundo. Y yo pertenezco a la parte más joven, a Enterprise Division, que tiene de 8 a 6 años que arrancó, pero arrancamos con un gran empuje, con el respaldo de la empresa que somos. Somos más de 180 mil empleados alrededor del mundo, entre las tres divisiones, más de 170 países de presencia. Entonces, eso es lo que tenemos al mercado, una gran presencia. Y lo hemos desarrollado, empezamos trabajando con carrier, con devices. Entonces, empezamos a generar soluciones y hoy en día estamos muy enfocados en soluciones de gobierno, especialmente Smart City y Safe City, que es el siguiente paso que se requiere para la transformación de toda ciudad y la evolución. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ser un mundo rural o un mundo urbano. Sí, claro. Y en Latinoamérica, que es la región que cubro, es la más notorio. Sí. Ya Latinoamérica, ya es una región urbana. Sí, aparte lo importante yo creo de Hawái es que, como decíamos al principio, sí hay esta experiencia de implementación, pero sobre todo implementación en ciudades grandes, en ciudades de más de un millón de personas, porque tienen muchos casos de éxito en China, por supuesto, pero también en Asia, no sé, en la India, etc. Te platico un caso, tío, donde es un proyecto completo. Te platico de Jambú, Arabia Saudita. Este, como se llama el rey y su equipo, hacen un plan 2030, ven la visión de transformación que requiere el país. Sí. Y ellos ya visualizaron que el petróleo no es eterno. Jambú es una ciudad que está en el Golfo, está del otro lado, tiene proximidad al canal de Suez, tiene proximidad al mercado europeo. Sí. Hoy en día es la tercera refinería más grande del mundo, o sea, es esa capacidad que tiene, y no tardes, o sea, este negocio se nos va a acabar. Ok. Tenemos que transformar a la ciudad. Sí. Entonces, separar un espacio de terreno más o menos del tamaño de Singapur. Sí, ok. Para hacer un gran parque industrial de manufactura. Ajá. Bueno, ya tenemos el espacio, pero ¿qué más necesitamos? Bueno, necesitamos que la población que esté aquí esté contenta. Y si no tenemos el talento, que quiera venir. Ya. Entonces, junto con nosotros, los tecnológicos, se hizo un plan de transformación de Jambú hacia una ciudad inteligente. Ok. Se transformó el sistema de drenaje para tenerlo monitoreado y controlado. Ok. Un monitoreo de su transporte, de las calles, de que los camiones pesados se pulen por donde van a circular en los aeros apropiados. ¿Por qué? Porque, tío, como se están enfocando en la manufactura, también quieres que la gente pueda llegar a su trabajo y no corren el peligro de los grandes camiones pasando, que te dañan la carretera, que te dañan. Así es. Entonces, dijeron, bueno, necesitamos espacios públicos donde la gente esté a gusto. Entonces, se desarrollaron los parques, se les puso Wi-Fi, pero se agregó una capa adicional. O sea, de gente en campo viendo si la gente está contenta o no está contenta, que les pasa. Los botes de basura públicos están monitoreados y controlados en el sistema. Exacto. Entonces, se vacían cuando se llenan, no bajo un horario tradicional. Sí, todo eso lleva ahorros, además. Ajá. Entonces, todo eso les ha generado economías fuertes. Controlar los estacionamientos públicos para que la gente realmente se pueda estacionar y pueda aprovechar la ciudad. Wi-Fi en las zonas públicas, por ejemplo, un sistema de vigilancia que realmente asegure que la gente está segura. O sea, todas estas capas se han implementado y ya se ha transformado, digo, de una ciudad que realmente se dedicaba a la refinería, a una ciudad preparada para el futuro, digo, de ser una ciudad de manufactura con la proximidad al tercer mercado más grande del mundo. Entonces, se están transformando y ahí se hizo el 100% en alianza de nosotros con canarios locales para lograr esa transformación. Tengo un ahorro de 30% en el mantenimiento del sistema de drenaje. O sea, y ese tipo de tecnología. En América Latina, ¿qué casos están empezando o ya van a avanzar? En América Latina ya tenemos varios casos. En México tenemos bastantes casos de ciudades seguras. El último caso que lanzamos fue en Panamá, en Colón, el otro extremo del canal, donde sale todo. Curiosamente, te llevo hace cinco años cuando empecé a ir a Panamá como parte de Huawei. Colón era una ciudad, te puede decir, una ciudad no olvidada, pero no sé, era por donde pasaba. Con poco desarrollo. Con poco desarrollo, poca inversión. Realmente, tenían las grandes bodegas donde bajaban la mercancía de los contenedores. Pero la población, entonces, hicieron cambiar eso. Decidieron darle una visión diferente a Colón. Entonces, simplemente una solución de ciudad segura, de los corredores seguros, de videovigilancia, de tener mejor iluminación, mejor comunicación, un centro de mando y control que realmente esté al tanto. Para transformarlo, ¿por qué? Porque también piensan desarrollarla como un punto de llegada de la ruta de los cruceros. Claro. Entonces, agregas que van a llegar ya turismo, turismo normal, no todo, no más tu medio mercantil. Sí. Entonces, desarrollaron todo eso para transformar esa ciudad. Se inauguró en diciembre del año pasado. Sí. Y ya está avanzando el proceso de seguridad. Muy bien. Una vez que lanzan estos proyectos, la seguridad se siente casi instantánea. Sí, sí, sí. Ok. Porque, digamos que la cuestión que tenemos a veces con las Smart Cities es por dónde empiezo, qué hago. Porque hay muchos elementos que ya hay en las ciudades. Obviamente, ya muchos tienen cámaras, por ejemplo. En México, hemos visto muchas ciudades que tienen cámaras, que tienen centros de control y comando, etcétera. O tienen alguna cuestión, no sé, como monitoreo de agua, etcétera. Pero como que todo está disperso. Ustedes se encargan también de unir estos esfuerzos que ya tienen en avance. Entonces, digamos, no tenemos que llegar a empezar desde el principio, sino que hay cosas que ya se pueden aprovechar. Nosotras esa capa la llamamos y la implementamos con el Intelligent Operations Center, o Centro Inteligente de Operaciones. Sí, sí, sí. Que es este agregador de toda esa información que ya existe en la ciudad, pero que desafortunadamente seguimos desarrollando un modelo de siglos, como siempre ha existido. Exacto. No hemos logrado romper la barrera a los sistemas centralizados y que alimenten a todo mundo. Si no, llegamos con el Intelligent Operations Center, que es esa herramienta que es para el alcalde, el presidente municipal, el gobernador, que le agrega toda la información de lo que está gobernando, tanto de seguridad pública como de salud, de educación, de economía, de restauración, de transporte. Toda la información que ya tiene él a su alcance o que puede tener a su alcance, ya sea en bases estáticas o bases dinámicas, la podemos procesar y presentársela en un mapa dinámico para que pueda ver lo que está pasando en su ciudad. Pero podemos agregar algoritmos de análisis para generar correlaciones y generar alarmas de lo que está pasando. Tenemos aquí en el bus, si gustan visitarnos, tenemos un caso de estos donde están analizando la llegada de gente a la ciudad. Este caso es de Lohan y Shenzhen. La gente que está llegando nueva, vivir como están llegando las familias y compararlo contra su capacidad escolar. Entonces pueden identificar que en ciertos subdistritos les hace falta capacidad de kinder, de primaria, de preparatoria, porque están llegando familias que van a demandar ese servicio y no se está yendo suficiente. Entonces tienen que analizar de que dentro de tres años les hace falta, necesito que tenemos el ejemplo, les hacen falta 200 lugares para kinder. Entonces tienen tres años para resolver el problema. Exacto. O es platicando con ellos y dicen, bueno, o vamos a construir una escuela nueva o vamos a implementar un medio de transporte para llevarlos a donde tenemos espacios vacíos. Pero ya lo están analizando y van a estar preparados para dentro de tres años. Sí. Y el problema ya va a estar resuelto, van a estar analizando las cosas. Porque ahí lo que a veces lo que no hemos visto últimamente o hemos encontrado cuestiones es, obviamente todas estas soluciones requieren una inversión. Pero lo que comentaba de otro día con alguna otra persona es, pero esa inversión, ese gasto inicial, digamos, lo recuperas obviamente con ahorros a mediano y largo plazo, pero sobre todo también con esa cuestión del bienestar ciudadano. Como dices, entonces hay gente que está menos enojada porque no tiene escuela, porque no tiene agua, porque su drenaje falla, etc. Lo vemos como el happiness index, o sea, qué tan contextos están en donde están viviendo. Porque sí es bien importante eso. O sea, si tu población está contenta donde vive, se refleja en el comercio, en la industria. Pero algo bien importante, se refleja en la inversión que llega a la ciudad. Porque si estás en una ciudad donde la gente está contenta de vivir ahí, es fácil traer los talentos que no existen. O sea, si hay ciertas capacidades que no tienes en esa ciudad, las puedes importar de otro lado porque la gente va a querer vivir ahí. Sí, exacto. Pero te digo, tú me conoces, soy de Ciudad Juárez, te digo, y nos conocimos durante los tiempos feos de Ciudad Juárez, donde nadie quería ir a vivir a Ciudad Juárez. Por mucho dinero que ofrecieras, digo, no querías ir a vivir allá. Entonces, eso es muy importante. La gente tiene que estar contenta para que la inversión también llegue, porque necesitas tener los talentos para trabajar. Entonces, sí es un círculo virtuoso. Sí, exacto. Esta inversión no es un gasto, digamos, no es un gasto nada más que te va a generar un número rojo, sino que al contrario, va a estar generando condiciones. Lo que son al final Smart City, una ciudad en la que se vive mejor. Al final eso es la Smart City. Sí, lo que estás buscando, Teo, nosotros hablamos de Smart City, de los tres ejes de, te digo, un gobierno efectivo y eficiente que te genera una población contenta porque tiene un buen trato con su gobierno, sus soluciones se resuelven y que te genera la posibilidad de la llegada de inversión. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que es favorable a la inversión porque tiene buenas condiciones y hay una población contenta que te permite, que quiere trabajar o que te permite importar capacidad humana que no existe en ese lugar. Entonces, juntas esos tres ejes, te genera este círculo virtuoso, te digo, de, estás contento de dónde vas y la gente se quiere. Entonces, mucha gente se quiere a ciudades que cuentan con eso, que tienen, la gente está contenta porque es segura, el gobierno lo se atiende bien, no te tienes que ventar cuatro días para pagar tu tenencia, es como se llama, 15 días porque ya te montaron y tienes que estarlo peleando. Así es. Como inversión, abrir tu negocio realmente rápido es proceso de uno, dos, tres días, que no estás peleando con el no, venga mañana a llevar el esfuerzo de este papel. Así es, así es. Sino que el gobierno ya está en su trascienda, en su back office, lo tiene eficiente para que puedas atender rápidamente a la gente. Claro. Pues bien, ya estamos aquí en Smart City. Gracias Luis, gracias por habernos acompañado. Ya saben, Huawei tiene muchas soluciones, es más allá de lo que veíamos del teléfono, más allá de la red celular o de su modem que tiene seguramente en su casa que dice Huawei, de su operador. Pero muchas gracias, ya vemos que tenemos mucho que conocer acerca de sus soluciones que están haciendo, porque aparte lo interesante, como decíamos al principio, es ya tienen casos funcionando en muchas ciudades grandes, estamos hablando de ciudades de América Latina, también ciudades chinas, ciudades en el Medio Oriente, ciudades en África. En Europa, entonces Huawei es un aliado interesante, pues si tienen alguna cuestión de interés ya saben a quién contactar. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos Prototipo, que gusto me de verte. Gracias por ver el video. Gracias. Adiós.